¡Listos de regreso ya ahora con los portales El Mundo del Triple W! Aquí está el portal de Omroep Brabant y el título dice Familia emboscada por chitas en un zoológico holandés. Vean nada más lo que pasó en Holanda a una familia que estaba de visita en un safari. Se le hizo fácil bajar a tomarse fotos con los guepardos del lugar. Obviamente el instituto salvaje, en este caso de los felinos, desencadenó una situación muy peligrosa. Por fortuna ya los turistas pudieron escapar a salvo, pero sin duda no van a olvidar esta experiencia. Vean nada más el momento. Ahí está el momento de la emboscada y la familia logra huir en el auto después de haberse bajado de manera irresponsable del coche con todos los niños a ver a los animales de cerca. Mala, mala idea. Oh, ¿qué es lo ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no!